¿Qué no te gusta de la industria? Wow, hay muchas cosas. Carrechos, lo estás haciendo bien. Sigue le echando bolas. Eso es lo que me hubiese encantado recibir. Cuando yo conocí a Mike Towers, bro, ninguna de las dos canciones le gustó. Si mi vida está en manos de Dios, y Dios es benevolente, entonces yo realmente no tengo de qué preocuparme. Búscame también para ser mi papá y no cuando tengas una necesidad, pero sabes que siempre voy a estar ahí para ti. Venía atravesando situaciones en Venezuela que me dejaron marca. A veces la mejor pelea es la que se evita y no siempre uno tiene que estar batallando por tener la razón. Esto es una de las cositas más lindas que me han hecho. Gana más el que perdona que el que resiente. Ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero el stand-up comedy y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket en www.byjuancito.com y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios y productos, no veas este punto. La fluctuación en una tasa positiva entre la oferta y demanda aumenta considerablemente los viernes a las 5 de la tarde. Por lo tanto... Sí, jefe, pero hay que tener en cuenta que también hacemos presencia en los momentos no tan fáciles. Es importante resaltar que ustedes hacen que todos pertenezcan. Ey, vos, yo entiendo que uno tiene que ser diplomático, pero llevamos horas aquí y no veo inspiración, una cosa. ¡Sí, es verdad! Estamos en todos los momentos. RON Diplomático. Supongamos que esto es una torta. Si te la ganas, tienes que sacar una porción para pagar tus impuestos. ¿A quién te recomiendo? ¡Fácil! Easy Taxi. Ah, y aprovecha su curso en preparación de impuestos para que así genere dinero. Y otro dato, haz un trámite migratorio y te lo financian. ¡Contáctalos! Nada es gratis. Al menos que tú envíes con PRA ENCARGO y el PICOT te sale gratis. Si necesitas enviar de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, es con nosotros. Y para enviar de Colombia aquí, también es con nosotros. PRA ENCARGO. Hey, para boletos y para hospedaje cuando vayas a viajar tranquilo y relajado como el foro, es con Design Viajes. Si necesitas rotular tu vehículo o tu negocio, hacer wallpaper o hacer paneles dimensionales con tecnología LED para tu marca, bol design son los indicados. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Fernando, gracias por venir a Cero. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por eso. Yo te veo a ti muy joven, pero te veo muy maduro, muy centrado, güey. Gracias, hermano. ¿Tú ya venías seteado así por tu personalidad o es que situaciones de tu vida te hizo madurar? No, pues siempre he sido una persona diferente a las de mi misma edad, pero sin duda las experiencias de la vida sí me hicieron como que crecer más rápido en algunos otros aspectos. Yo conocí la calle muy joven. Mi abuela murió cuando yo tenía trece años, entonces ahí nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Entonces ahí ya estábamos buscando la forma de sobrevivir, de revolucionar, de no quedarnos pegados. Desde chiquito estoy rapeando en la calle. No sé, el rap creo que también me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar y como te digo, la familia creo que también es muy importante. Cuando uno viene de una familia con raíces de cultura y de inteligencia, de formación, de trabajo duro, pues me imagino que son raíces que uno hereda también y las pone. Sí, es como que lo que lo veías en tu casa, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre te viaste en Mérida, ¿no? Uno es donde nace o donde perteneces. No, 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 yo nací y pertenezco a Mérida. Siempre en Mérida, después empezaste a salir cuando empezaste a hacer música. Empecé a viajar fuera de Mérida por el rap porque me gustaba mucho el freestyle y hacía muchos eventos de freestyle en toda Venezuela. Entonces yo fui de los primeritos en Mérida que a través del freestyle empezó a viajar por toda Venezuela. Pero siempre con métodos súper precarios, nos íbamos rapeando en camionetas para resolver la plata de los pasajes o de la comida o de los hospedajes. A veces no había ni dónde quedarse, a veces nos tocó dormir en una plaza o en la colchoneta o en la casa de algún pana. ¿Tú estuvo en Mérida? No, en otra ciudad. ¿Tú en Mérida? No, en Mérida no, porque en Mérida yo vivía, claro, pero en Marquisimeto, en Maracay o en Valencia, Maracay, Caracas, muchas veces nos tocó. En menor de edad. Sí, sí, sí. También tenía el apoyo de mi mamá. Mi mamá me confió mucho en mí. Mi mamá me daba 200 bolívares. Bueno, esto es lo único que tengo para ti para que resuelvas. Yo, ok, nada, lo demás yo lo resuelvo y yo me aventuraba. ¿Qué hacías con 200 bolívares para poner más o menos un contexto ahorita? Oye, pues los 200 bolívares eran más que todo en pasajes y en comida, lo que pudieras. Y, o sea, ¿hospedaje no? No, no, no. Siempre había la casa de un pana o alguna plaza o algún lugar donde amanecer. Normalmente uno no se quedaba mucho tiempo, simplemente se acababa el evento y al otro día ya estabas yendo para otra ciudad. Qué bolas que los videos tuyos cuando tú estabas comenzando. Brother, un carajito. Sí. Con chamos ya grandes, weón. O sea, ¿de dónde esos cojones, Fernando, Micropa, tú puedes hacer esa vaina, weón? ¿Por pasión o qué coño? Me encantaba. Es mi sueño. Siempre ha sido una gran pasión y, como te digo, el rap me cambió la vida. El rap me hizo empezar mi sueño. Yo siempre canté. Yo cantaba en la iglesia, canté en parrandones navideños, hice cuñas de Navidad, tocaba guitarra, ya había compuesto mis primeras canciones, pero con el rap fue que me enamoré de la música y me decidí a empezar mi camino musical. ¿Y tú crees que el apoyo de tu mamá, como estás diciendo, fue primordial como para que creyera en ti en todo esto? Claro. O sea, ¿cómo es que se da ese apoyo y esa libertad? Porque no es libertina, es esa libertad de que tu mamá te apoyara así, weón, que de pinga. Mi mamá siempre siempre ha sido mi mejor amiga. Más que mi mamá, es el amor de mi vida, es mi mejor amiga, es una gran compañera, una gran confidente, es una tremenda persona, una gran mujer y siempre desde la casa se nos enseñó que teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos sabiendo que todo acarrea consecuencias y que las consecuencias, o sea, los actos tienen consecuencias que uno tiene que afrontar. Entonces, qué sé yo, cuando mi mamá me decía, si te pescan por ahí es una vaina rara o si estás haciendo alguna vaina rara, yo no voy a salir por ti, eres libre, pero ya tú sabes con tus propias medidas. Pero al final ella confía en mí, creo que más que todo ella confió ciegamente, para muchos podría ser arriesgado o para una madre mucho más, ¿cómo se dice? ortodoxa, conservadora, tradicional, podría ser como una locura, pero mi mamá siempre fue una chica de mente muy abierta y que me dio la libertad de ir en mi camino. Sí, pero te la dejaba clara. Sí, sí, sin duda, sin duda. Me decía como que, bueno, esto es lo que tú quieres y esto es lo que tú amas y yo sí, 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 bueno, ya tú sabes. Haz lo que tú tengas que hacer, vive lo que tengas que vivir, pero recuerda que si la cagas o si andas haciendo algo malo, yo no voy a salir por ti, mentira, obviamente. Pero es como para darte esa responsabilidad, como que te voy a dar la libertad que tú estás queriendo porque es lo que tú, pero atente a todas tus consecuencias, a las consecuencias de tus propios actos. Yo me imagino que tú vas a tener esa mentalidad cuando tú tengas tus chamos también, güey. Claro, sería imposible yo obligarlos a nada o limitarlos a algo para nada. Mi mamá me trató de llevar por varios caminos. Yo estuve en karate, estuve en música, hice baloncesto, hice natación, o sea, mi mamá sí trató como de guiarme por diferentes caminos para ver qué era lo que yo más quería o por qué rama era la que yo me desenvolvía mejor. Eso supongo que es lo que haría yo con mis hijos, pues como que les pondría un abanico de posibilidades y lo que ellos quieran ser, pues ahí será. Pero siempre como con la música, o sea, tú hacías karate, hacías natación y todo esto y estabas enfocado en la música. Sí, siempre me gustó la música, siempre la música estuvo como en parte de mi vida. No me lo tomaba como algo ultra serio, pero como en los 8 o 9 años ya yo tenía como, yo manifestaba mucho, mi mamá me dice que visitas llegaban a la casa y yo sin recordar lo que te estoy diciendo les decía, no es que yo voy a ser famoso, yo voy a ser cantante, y quédate quieto que yo voy a ser famoso, yo voy a ser cantante. Ah, ¿sí? Entonces me imagino que es como una manifestación del espíritu ya muy temprana edad, ya algo en mí sabía que iba a ir por donde estoy. ¿Eres muy espiritual? Sí, sí, me gusta ser espiritual. ¿Eres muy espiritual? Mi familia también. No, y creo que mi propio camino, dentro de mi propia familia siempre han habido enlazamientos con la vida espiritual, pero en ramas diferentes y en filosofías diferentes, ideologías diferentes, yo creo que yo tengo mi propio camino espiritual, pero también guiado por mi familia. O sea, es decir que en tu familia cada uno tenía un concepto diferente espiritualmente, y se respetaba igual. Sí, sin duda, sin duda. Imagínate, mi bisabuela, mi bisabuela fue la primera suami mujer en Latinoamérica. Suami significa amo de ti mismo. Cuando mi bisabuela tenía como 40 y pico de años y tenía sus cinco hijos, entre esos estaba mi abuela, ella siempre fue diferente, siempre, mi bisabuela viene de los años 20, no se permitía a las mujeres estudiar, no les permitían trabajar, las mujeres siempre estaban en la casa, mi bisabuela era un poeta, alcohólico, empedernido, entonces ella siempre tuvo como esta visión distinta de que ella sentía que allá afuera había algo más o de un llamado, ella tenía un llamado desde muy joven, buscaba avistamientos en el Ávila, se iba de loca a hacer excursiones, loca, y en un momento sintió un llamado así heavy, ella se enfermó de cáncer y se fue a la India a morirse, se fue desahuciada de los médicos a morirse en la India, y en la India descubre el yoga espiritual, la India tiene seis filosofías y el yoga es una de ellas, y mi abuela se reencontró, volvió a nacer, se fue llamándose Carmen Esther Maita Pino y se regresó llamándose Swami Kevalananda y volvió con túnicas anaranjadas, con el cabello rapado y con una misión, si fuese sido por ella no se hubiese devuelto, pero la mandaron de regreso a Latinoamérica con la misión de fundar dos escuelas, una en Dominicana y una en Caracas, y lo hizo, tuvo muchos discípulos, cientos de discípulos enseñando la filosofía del yoga espiritual, que ella decía que el único propósito del yoga espiritual es conectarse con uno mismo a través del camino espiritual. Papi, pero eso es una película. Una locura, claro. La película de Marvel, ¿sabes? Sí, entonces ella siempre fue muy oradora, siempre tuvo muchas personas escuchándola, cientos de personas, cientos de discípulos, luego viene mi abuela, mi abuela fue docente en la Universidad de la ULA, en la Universidad de Historia del Arte, entonces también tenía como esa habilidad para laboratoria, mi mamá es abogada, entonces como que sí, por el lado materno siempre he tenido familia que viene de la nada, desde la pobreza y se han construido su futuro a base de esfuerzo. Antes en Venezuela uno se podía dar ese lujo, uno podía construir su futuro, claro, y habían intercambios, podías irte para otro país a estudiar, eran otros tiempos. ¡Wow! Pero esa historia es increíble, hermano. Sí, sí, sí. O sea, que básicamente tú como que por ADN tienes el don de comunicar, porque hacer música también es comunicar, de cierta manera. sí, a mí me tocó de alguna manera comunicar a través de la música, siento que, bueno, no solo a través de la música, la música viene siendo como un vehículo, pero comunicar en general. No tuviste que romper paradigmas de ser tú el primero en decirle a tu familia, como pasa también en que sabes que a mí me gusta la música y está la familia como que porque no eres arquitecto mejor, o sea, a ti no, te apoyaron porque ya viene tu abuelo, que recho, ¿no? Sí. Lo que hacen la gente de uno, los ancestros de uno. Mi mamá hubiese querido que yo estudiara en la universidad, sí, sí le hubiese gustado, claro, sí, y no terminé el karate, como que la cosa que mi mamá era que yo terminara lo que empecé. Ok. Entonces, siempre quiso que culminara el karate, terminé en cinturón marrón, pero ya ahí ya la música estaba en mi vida, entonces como que me quité y me entregué por completo a la música. No le pude dar un diploma universitario, pero aún mantengo la esperanza de que quizás algún día pueda empezar a estudiar y me gustaría sacar una carrera universitaria. ¿Qué te gustaría? Lo he estado pensando, no sé si idiomas modernos o administración de empresas, algo que realmente no ver la universidad como, no romantizarla, sino utilizarla como algo que de verdad me dé una información o un conocimiento que me sirva para la vida. Claro, no solamente por tener el título y colgarlo, sino algo también que te sirva. Información que yo pueda absorber para la vida. Pero tú hablas muy bien, bro, he visto mucho tus entrevistas y hablas muy bien, eso es que lees mucho. Leía mucho cuando era más chiquito, sí leía, de adolescente leía bastante. ¿De adolescente leías? ¿Por qué? Yo de adolescente no quería leer. No sé. No quería ir ahí otras cosas, pero leer no. No, no, todos, todos estamos pendientes de eso, pero no sé, creo que también fue el camino que, mira, yo descubrí, tampoco es que he sido un erudito de millones de libros, pero descubrí ciertos libros que me cambiaron la vida y me cambiaron la forma de pensar y de vivir. Y esos dos libros los descubrí muy chiquitos, tenía como 16, 17 años y fue literalmente una voz que me dijo anda para la biblioteca, la biblioteca de la casa de mi abuela de toda la vida. Siempre estuve viendo esa biblioteca, lo único que veía era libros de cocina o recetas, nunca vi nada, no presté atención. Un día sentí un llamado que me dijo anda, anda y ve la biblioteca y empecé a buscar así en los lomos y descubrí dos libros que me cambiaron la vida y podría decir que hasta se forjaron mi ideología actual. Uno es un libro de metafísica y el otro es un libro de numerología. Ambos libros me cambiaron la vida. ¿En qué te cambian la vida? O sea, ¿cómo unos libros te pueden cambiar la vida? Dependiendo de la información que contengan, la metafísica es una práctica muy importante porque data de... Mira, cuando Jesucristo estudió, hubo una escuela, se llamaba la escuela... ¿Jesucristo estudió? La escuela de los esenios, se llamaba, eso es un dato, y en esa universidad, era como una especie de universidad, y en esa universidad ya se daba metafísica, numerología, astrología y matemáticas. Son ya cuatro ramas del conocimiento que se estaban dando desde hace miles de años. Entonces, la metafísica es nada más que concientizar el poder de tu mente, como que nosotros somos hijos de Dios y somos a su imagen y semejanza y Dios es el máximo creador. Y si somos a su imagen y semejanza, significa que nosotros también somos grandes creadores. Entonces, la metafísica simplemente te hace concientizar el poder creador que tienes y qué tan importante es. Desde el más mínimo pensamiento que tengas hasta la palabra que dices por broma, todo genera un efecto y todo genera una consecuencia y todo se vuelve una realidad, todo se crea. Entonces, mientras más consciente eres de ese poder, con mayor facilidad manipulas tu realidad y la vas moldeando y la vas afectando y dependiendo de qué tan fuerte es tu fe, qué tan fuerte es tu decreto, qué tan fuerte es tu acción, se empiezan a manifestar las cosas. ¿Es así? ¿Es literal? No, no, es totalmente cierto. Cuando tú dices es que mierda, me siento mal, la vida me está yendo horrible, a pesar de que no lo estás diciendo conscientemente para herirte, te estás hiriendo aún más. Ok. Y cuando en la vida te está yendo mal y te sientes mal, ¿qué haces? Tienes que afrontar la situación entendiendo que la situación que estás viviendo es transitoria. ¿Pero qué haces tú? Fíjate, últimamente con esto de ser adulto y de vivir la vida de adulto llena de responsabilidades y de deudas, de negocios, de tu proyecto, de millones de cosas que acarrean ser adulto y que nosotros no lo vemos cuando somos adolescentes hasta que ya nos toca llevar las riendas de nuestro camino. Pues sí me he visto en muchas situaciones en donde digo verga, se me está viniendo el mundo encima, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, pero siempre recuerdo si mi vida está en manos de Dios y Dios es benevolente y Dios es perfecto, entonces yo realmente no tengo de qué preocuparme. O sea, tengo que poner acción de mi parte, me duele lo que está pasando, me afecta, pero es mi decisión dejarme caer y tumbarme por esta situación o hacerle frente y confrontarla, enfrentarla y dale sus coñazos hasta poder superarla. Entonces son dos maneras de verla, tú puedes ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Ey, antes de que continúes suscríbete a mi canal, cuando termines comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Pero creo que siempre es más útil para ti que al final lo único que importa eres tú contigo, verlo medio lleno. Y no has estado en un momento en que de verdad no puedes, o sea, sientes que no puedes. Sí, sí, claro, pero me doy mi espacio, ¿sabes? No somos perfectos, no somos unas locomotoras, no somos unas máquinas. A veces no tenemos fuerza y queremos sacar fuerza de donde no la hay, pero siempre hay un desahucio espiritual que nos hace volver a decaer. Es decir, siempre es importante a lo mejor no ser religioso, no tener una comunicación diaria intensa con Dios, pero siempre hacer algo que te devuelva a tu centro, entrenar, leer, meditar, hacer algo que te guste, hacer yoga, ir a hacer un deporte, reunirte con tus amigos, hacer música, son cositas que te van alimentando el alma y que de alguna manera te van sanando y si lo concientizas de esa manera y dices, bueno, en este momento estoy en un proceso donde no tengo fuerza, ¿qué voy a hacer? ¿Me dejo tumbado toda la vida? No, bueno, me voy a tumbar dos semanas que me lo merezco, necesito echarme la manito en el hombro, necesito decirme, hey, no pasa nada, estoy triste, no tengo fuerza, estoy deprimido, ok, pero una vez se cumple ese lapso de tiempo también necesitas verte al espejo y decir, bueno, si no lo hago yo, nadie lo puede hacer por mí, entonces tengo que darle, no hay de otra, el camino no se detiene, uno se detiene. Yo creo que el conocimiento a fin de cuentas lo que hace es como que saber utilizar las herramientas cuando tengas como que también la fuerza interna, ¿no? Sí. Porque fíjate lo que tú estás diciendo, tienes el conocimiento, sí, entonces también te has permitido como que en este momento estoy de baja y voy a permitirme estar de baja porque soy un ser humano, a veces nos pasa, ¿sabes? Sí. Que hay mucho cuando uno dice como que, que yo le decía mucho como que no hay que tirar la toalla, pero yo creo que de momento uno tiene como que reposar la toalla para poder seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Y yo creo que en esos momentos también de nostalgia y tristeza, ustedes, los artistas que hacen música o a muchos artistas les sirve mucho como para crear, ¿no? Sí, y a las personas en general, a los empresarios, a algún deportista, a cualquier persona que tenga una de caída, la de caída, la caída siempre es importante porque en la caída aprendemos sobre muchas cosas, aprendemos sobre humildad, muchas veces estamos muy arriba en lo que sea, nos está yendo súper bien y no nos imaginamos que puede venir un problema que nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana y hay que estar preparado. Entender que cada uno de los golpes y cada una de las situaciones desfavorables para uno son necesarias para la construcción de algo mejor en el futuro. Entonces, de la caída viene otra vez el ascenso y de la ceniza nace el Fénix, entonces siempre hay que volver. Corrígeme si me equivoco, uno de tus discos se llama Nueve, ¿no? Mi último disco. Yo vi en una de las entrevistas que vi tuya, tú mencionabas que cuando estabas haciendo este proceso creativo de este disco estabas pasando por situaciones difíciles personales. ¿Me equivoco con esto? Sí, sí, no. ¿Qué estabas pasando? ¿Puedes hablarlo? Sin duda, estaba triste porque venía atravesando situaciones en Venezuela que me dejaron marca y todas esas situaciones convergieron en la mudanza a Miami, entonces me fui sin mi mamá, sin mi hermano, sin mi familia, sin mi equipo, sin mis amigos, llegué solo a Miami con el que en ese entonces era mi manager y fue un proceso totalmente abrumador para mí porque yo llegué... de todo un poco. Había como un cúmulo de situaciones que explotaron juntas y ya veníamos de cuarentena que también fue algo muy jodido para todos, como que mucha acumulación de energías tensas que no tuvieron su lapso como para sanar en Venezuela, sino que todo fue muy loco. Dios fue como que... Mira, te tocó, ya, pum, vámonos para Miami y llegué a Miami con toda la cabeza revuelta, entonces fue como que un shock muy fuerte mi primera navidad sin mi familia, la pasé solo, primer año nuevo sin mi familia, lo pasé solo también, llego a Miami, no tengo carros, no tengo casa, no tengo contactos, no tengo amigos, entonces fue como que, bueno, vamos a... estamos empezando de cero literalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a rentar un lugar, renté un apartamento, ¿qué voy a hacer en este apartamento? No tengo hábitos, no sé cocinarme a mí mismo, no sé salir, no sé pasear, ¿me entiendes? No tenía las herramientas del adulto joven que estaba emprendiendo por primera vez su camino, entonces fue un proceso como de reinvención, bueno, dije, ok, no sé cocinarme, tengo que cuadrarme a una señora de servicio o un servicio de comidas semanales, no estoy entrenando, vamos a hacer una rutina todos los días, me compré una patineta y todos los días me iba para... vivía por la Collins, entonces tenía la playa al lado mío, eso era una bendición y me iba siempre solito en la patineta, llegaba a las barras y ejercicio, como que me dediqué a crear una rutina que me sirviera para no estar tumbado porque previo a esa rutina ya estuve tumbado, me pedía comida rápida todo el tiempo, estaba jugando hasta las 7 de la mañana, procrastinando, ¿me entiendes? estaba como un parásito así que me estaba llevando ya al chamuco, cuando ya yo veo que ya a nivel energético, porque eso es un tema ya de nivel energético, que estoy bajando mi energía y mi vibración que me sentía bajito, dije, bueno, pero es que no puedo acrecentar mi energía si no estoy haciendo nada. Esto fue aquí en Miami, pero es que tu salida es forzosa en Venezuela. No forzosa. Porque sí, no forzosa. ¿Por qué no te quedas entonces pasando 24-31 y te vienes en enero? No, porque estábamos en cuarentena, por si no estaban ni saliendo vuelos de Venezuela, yo me fui en un vuelo de estudiantes de Mérida que iban para un vuelo en Argentina, tenían un partido en Argentina, es decir, un vuelo súper ultra mega, casi que secreto. ¿Sació tu guayos y tu chores? Literalmente, porque el que era mi manager en ese momento, el hermano de él, en paz descanse, era dueño de estudiantes de Mérida, entonces nos fuimos en ese avión, llegamos a Argentina, infiltrados prácticamente con los jugadores, el gobierno de Argentina como que la quería echar una vaina amarillista al equipo de estudiantes diciendo que todos tenían COVID, y era mentira, estaban entrenando, entonces había toda una situación tensa ahí en Argentina de que nosotros estábamos ahí infiltrados, y con la misma nos fuimos para Miami como a los dos días. Y ya todo esto súper reconoció cuando llegas a Miami. Sí, claro. Porque cuando tú llegas ya estaba como que la voy a como que ah, ya este micro está. No, ya tenía rato, sí, sí, sí. Y nadie sabía lo que estaba pasando, hermano. No, 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 para nada, para nada. De eso se trata este programa, la gente no sabe esas partes. No, y muchísimas cosas, en verdad, 2021 fue bonito porque al final, por eso que te digo que el disco fue como una soga cuando estabas abajo en el pozo y te tiran una soga para escalar, el disco fue una motivación. El disco fue o te paras a hacer tu proyecto o te paras a hacer tu proyecto. Entonces, en el disco encontré como muchas bendiciones. Se empezaron a abrir muchos caminos, empecé a encontrar un equipo, hice mi primera gira en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera todo ese proceso tedioso, Venezuela, Miami, se fue convirtiendo en un proceso mucho más estable. Pero, volvemos al tema del principio, tuve que vivir todas estas situaciones horribles y de incomodidad para poder generar una estabilidad y conseguir algo mejor en el futuro. Y a todas estas, siempre con una sonrisa en las redes, ¿cierto? Hubo una época en donde la gente ya me veía, los fanáticos no son bobos, los fanáticos son muy astutos y están muy pendientes los que te quieren, que son como tu familia, siempre están... Y hasta me decían que el semblante me había cambiado, que la mirada, sí, que se me veía la tristeza en la mirada. Ellos me sentían y yo en un momento hasta me les inseré y todos les dije, no estoy en mi mejor momento, pero estoy haciendo lo mejor para salir de esto. Pero yo nunca he sido de llegar a dar lástima a las redes y estoy mal. No, 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 yo prefiero salir con mi solución y cuando ya tengo mi solución, más bien comparto la solución para todas las personas que pudieran estar atravesando la misma situación que yo. Creo que eso es lo mejor. ¿Y lo viviste solo? ¿Con quién lo compartiste cuando estabas aquí? ¿Todo lo que estabas viviendo? ¿Estabas solo? Sí, 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 sí. O sea, no vivías con un roomie, tú estás llegando a tu casa, estás en tu casa todo el día. Sí. Verga y la cabeza, ¿qué pensabas? No, bueno, al final son muchas cosas cool. También estaba en Miami, entonces dije, bueno, estoy aquí, como sea, pude rentar un apartamento, tengo un apartamento para mí solo. Y todo esto te lo dio la música. Sabes, ¿me entiendes? O sea, estoy haciendo un disco, en el disco vienen muchas bendiciones, salió un tema con Pablo Alborán, jamás me imaginé que yo iba siquiera a conocer a Pablo Alborán y me respeta muchísimo. Somos grandes colegas hoy en día, trabajé con Mike Towers, gran colega, Yandel, Lazo, pude hacer una unión de varios venezolanos, la canción En Soledad, o sea, fue un año muy bonito, muy especial porque me demostré que puedo construir una mejor oportunidad siempre. Ok, a todo esto que te pasa cuando estás en Venezuela, ¿es formado por ti o por cúmulo de situaciones que hay con personas que te rodean también? No, en Venezuela creo que la situación fea que viví fue más por mi culpa. Ok. Fue una situación en donde yo no preví lo que estaba pasando y eso acarrió a unas consecuencias mayores que se fueron más allá de mi control y del control de mi familia. Puse en riesgo mi familia, puse en riesgo mi vida, puse en riesgo todo, pero salí airoso de la situación y se pudo borrar, gracias a Dios, todo el problema y a raíz de eso también veníamos, también en cuarentena fue algo muy especial porque venía yo saliendo de una relación que fue súper jodida para mí porque me dejó en la quilla y de ahí en 2020 también tuvo bendiciones, salió mi primer viaje a Estados Unidos, me fui para España, me fui para los Spotify Awards en México, volví, cuarentena no fue que la pasamos mal sino que nos reinventamos, en cuarentena sacamos la tuit canción, salió Amate, dime cuántas veces remix, entonces estábamos como en el, salió Jerusalema que fue como una canción que me cambió la vida, entonces eso, venir de la quilla para luego volver a empoderarme me dejó como en un poder así que, y en ese mismo poder otra vez para abajo con una cagada, entonces sí, fueron como golpes muy radicales. Pero como uno maneja fama, dinero, exposición, cariño del público, reconocimiento, este pestal que te pone la gente que te quiere por lo que tú haces y que no te afecte tanto el ego o si llegas hasta tener como que tú te has perjudicado en algún momento el ego que te digas coño, sabes que me estoy viendo por un camino que no es. Depende de cómo lo veas, yo nunca he sido una persona, siempre he sido gente, nunca me vas a ver actuando feo frente a otra persona o poniendo a alguien por debajo de mí o no acercándome a alguien que yo respeto o admiro por orgullo, siempre que yo veo a alguien que yo respeto y que admiro independientemente de que sepas o no sepas quién soy yo, respeto, qué duro lo que haces, pero internamente sí que es inevitable que en cualquier momento tengas una distorsión de la realidad. Sí, exacto. Una distorsión de la realidad, tú no sabes en qué posición tú estás, ¿me entiendes? Llegas y metes un coñazo, un hit mundial y todo el mundo te sigue y empiezas a crecer tus números, un montón de personas te empiezan a buscar, las mujeres te empiezan a escribir, millones de amigos, millones de oportunidades, tú dices, wow, ¿dónde estoy? ¿En qué posición estoy? ¿Qué tan alto estoy? Pero creo que eso no define realmente qué tan grande eres, sino más bien el artista que estás construyendo dentro de ti. Con todo esto lo que te pasa es parte de esto, es parte que tuviste en algún momento este tipo de conductas, no con la gente, porque obviamente una cosa es ser egocéntrico, que siempre estés sumergido en el ego y todos tenemos ego, vamos a estar claros, pero otra cosa es que obviamente en algún momento por tener tanto éxito tengas una gestión de la realidad. Sí, creo que más bien es una relación con Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas, o sea, Dios sabe en qué medida te da y en qué medida te quita, o sea, yo siento que yo soy un hijo de Dios tan predilecto y tan protegido que Él me dice, no te voy a dar lo que me estás pidiendo si no lo puedes sostener con tus manos, entonces, yo sé que tú quieres lo que tú quieres y yo también lo quiero para ti, es más, tú ni sabes lo que yo quiero para ti, lo que yo quiero para ti escapa de tu imaginación, es mucho más grande de lo que tú jamás te podrás imaginar y tú también estás yendo por ese camino, pero acuérdate que cada paso es en base a qué tan preparado tú estés, entonces, creo que esa fue la lección que Dios me dio y que siempre me da como totazo de humildad, totazo de humildad, totazo de humildad y ni siquiera es con mi carrera, siempre es con mi vida personal, es como que 100%, es como que hey cabrón, quieres estar fuerte, es un ejemplo, quieres estar fuerte, quieres elevar tu energía, quieres que se sienta la presencia, quieres ser la mejor versión de ti, ese micro que se para las 7 de la mañana, ok, pero qué estás haciendo tú, cuánto me estás dando a mí, cuánto sacrificio me estás dando a mí, porque Dios no te pide sacrificios humanos ni te pide sacrificios animales, Dios es el único sacrificio que te pide de ti contigo, entonces, creo que eso es lo bonito, que al final cada situación engorrosa que he vivido ha sido gracias al aprendizaje que Dios me manda, a la lección que Dios me manda y te toca repetirlo hasta que aprendas. Y ahora cuando tú vienes aquí, me estás diciendo que pasas 24, 31 y tú estás viendo, te pegó feo, o sea, te quedaste en la casa o saliste para la calle a rumbear, ¿qué hiciste eso? No, 24 de diciembre estuve en Puerto Rico, conocí Puerto Rico, estuve con unos panas por allá, pero 31, fuimos a un lugar, como un warehouse ahí y había pura gente que yo ni conocía, ¿me entiendes? No habían amigos míos, yo no sentía la vibra y como que todo estaba planificado como para que yo disfrutara, pero honestamente yo me sentía muy mal y como no vivía el ambiente ni nada, ni esperé a que se hicieran las dos para que llegara todo el poco gente o la rumba o lo que sea, me fui para mi casa, bro, me fui para mi casa solo, le dije al que trabajaba conmigo en ese momento, le dije, bro, yo fui para mi casa y justo se hizo año nuevo en el Uber y el Uber me decía, hoy es el mejor día para nosotros, para los Uber porque hoy se hace mucha plata y yo pegadito así a la ventana llorando, así que un escenario, bro. ¿En serio? Lo duro por mi madre. Y obviamente con la lagrimita así y llegando a mi casa así súper down porque yo soy un chico muy familiar, mi familia es mi motor, mi familia es todo para mí, yo no soy nada, soy mi familia y creo pensar que lo mismo de parte y parte, así que sí es un golpe muy fuerte que te quiten lo que tú más haces. ¿Y le diste feliz año al Uber? Al Uber, sí, claro, y le dije, bueno, que el coronen muchísimas más carreras. Qué arrecho, ¿no? Claro, porque es lo primero, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica estamos como muy arraigados a lo que es esto, 24 y 31. Claro, hay mucha tradición de la familia. Mucha tradición y te desabayas. sin duda son tradiciones impuestas por un sistema que nos quiere comercializar y capitalizar todo lo que pueda, eso no hay ninguna duda, pero la belleza está en los ojos del que mira, ¿me entiendes? Pero hay un valor sentimental increíble. La belleza está en los ojos del que mira, uno es el mismo el que le da el valor a la tradición y con la repetición cultural, mientras más años se haga consecutivamente, al final yo creo que sacando el contexto comercial creo que es una oportunidad para agradecer que estamos con la familia. ¿Y qué hiciste? ¿Llamaste a tu familia? Llamé a mi mamá, me echa a llorar, ¿eh? Sí, me acosté así. ¿Te lo trajiste? En silencio masivo, sí, claro, 2022 ya es otro año diferente, 2022. Trabajo todo ese 2021, sale el álbum y ya a finalizar el año logré lo que trabajé todo el año que fue poder traer a mi familia para Estados Unidos. Entonces ya ahí cambió la cosa, me pagaron mi primer álbum ya grande, entonces con ese dinero pude comprar mi casa, tengo mi primer apartamento mío en Estados Unidos, mi primer carrito, entonces traté como de estabilizarme más económicamente y y traerlos a una estabilidad mucho más solvente y ahí estuvimos casi que todo el 2022 también giramos por casi todo Estados Unidos y fuimos a varios países del mundo, hicimos el tour mundial, todavía estamos en pleno tour y sí, fue un año mucho más de estabilidad, más de confort, la verdad. Llegaste, compraste tus cosas y esto no derrocha, como que muy centrado a tu carrera y a lo que necesitas comprar, hermano. No, es que en verdad el dinero es una mierda, bro, porque es que nadie nos enseña en el colegio de qué van los impuestos o cómo tener una mayor inteligencia financiera o buena asesoría, sacando el lado económico nadie te enseña tampoco a manejar tus emociones ni a nada. En la escuela está bien limitada la verdadera formación para la vida real, pero por eso mismo me he dado cuenta que hay que ser bien delicado con el dinero porque el dinero es una energía y hay que saber moverla. Yo nunca he pensado como que, ah, si me entiendes, no, no. Por ejemplo, esto que tú estás viendo aquí sí podría decir que fue como el único derrocha así heavy que tuve y es más como un tema nada más de moral rapera. Pero yo no lo veo como derrocha, exacto, yo lo veo como que es parte de tu trabajo. Es un valor simbólico súper grande para mí, ¿me entiendes? Pero sí te puedo decir en un momento donde tuve mucho dinero que no te puedes confiar, que el dinero es una energía que se mueve y que uno pensará que dos millones, un millón, diez millones no se acaban nunca, pero sí que se acaban. Entonces siempre hay que tener como mucha, muy buena asesoría financiera alrededor. ¿Por qué toco el tema? No por la cantidad de dinero, sino por lo joven, porque yo trato de ponerme en tu posición con tu edad y yo me volvería loco. No, pero es que no puedo, no puedo volverme loco porque mi presente no es el tope en el que yo quiero llegar, o sea, el futuro, mi ambición para el futuro va mucho más allá de mi presente. Yo me veo en una realidad completamente distinta y por eso siendo joven tengo que aprovechar de construir lo más que pueda en mi periodo de juventud, de energía, de mayor productividad para poder, ¿sabes? Asegurar un futuro ultra mega bien, ultra mega cómodo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. El 20 de septiembre de 2018 tú subiste un post que lo has subido creo que en repetidas ocasiones que sales tú en las piernas de un señor. Ok. Y en este post voy a leerte actualmente para desglosar un poco lo que estaba diciendo el post. No tienen idea de las mierdas que se viven en este camino, de cuántas veces pensé en si esto valdría la pena, cuántas veces dudaron de mí o cuántas veces sacrifiqué cosas importantes. Obviamente yo leo esto, el texto tiene mucho más cosas, pero yo leo esto y con esto yo me siento súper identificado porque también soy de los que estoy buscando y busco mi camino por mi pasión, ¿no? Claro. Pero quiero desglosar esto contigo, este texto. No tienen idea las mierdas que se viven en este camino, ¿qué mierdas se viven en este camino? No, de todo, de todo es como la NBA. Nadie sabe lo que se vive en un proceso personal, o sea, y mucho más, si me estás hablando del camino de la música, el camino de la música es más complejo de lo que crees porque una vez llegas a la industria, la industria te muestra muchos factores que son un poco frustrantes, hay muchas cosas que están muy alejadas del arte. ¿Cómo qué? Como la industria en sí, o sea, como se diría, los empresarios dentro de la música piensan en el dinero, piensan en la facturación, piensan en la oportunidad financiera. Los artistas no siempre estamos buscando ese camino financiero, sino que nos enfocamos en expresar nuestro arte y muchísimas veces la industria te impone un esquema de comportamiento o un patrón de conducta musical donde te dicen, bueno, esto es lo que es y si no es esto, pues no funciona. Eso es un ejemplo y para una persona, yo, por ejemplo, que tengo toda mi vida manejando mi propio proyecto, que en un momento te lleguen a decir como que, mira, las cosas funcionan así y tú sientas que funcionan de otra manera y no poder batallar por saber que estás en ese proceso de aprendizaje como en esa universidad donde estás todavía absorbiendo un montón de información porque Venezuela no es secreto para nadie que estamos ultra atrasados por nuestra propia situación nacional, por, sabes, hemos tenido mucho atraso y eso nos ha limitado de mucha educación y de mucha información que para los que llegamos a ese punto de absorción de información es demasiado y no tenemos tampoco la forma de tener un backup de venezolanos que están con nosotros, sino es venezolanos enfrentándose a la industria mundial entonces eso es jodido nadie le pregunta a Danny Ocean cómo ha hecho para bregar y para estar donde está siendo venezolano ¿me entiendes lo que te quiero decir? o a Maui Ricky o a Lazo o a Neutro Shorty a Micro TDAH a Capella cada uno son ejemplos de uno en un millón porque después de Chino y Nacho hubo un parón en la industria de Venezuela nunca más hubo industria nunca vimos un inversionista ninguno de nosotros llegó con un loco que nos ofreció un millón de dólares para empezar nuestra carrera más bien nosotros tuvimos que luchar con las uñas y construir con lo menos que tuviésemos un futuro lo más solvente posible para que la gente nos volviera a ver entonces realmente somos como un antes y un después porque gracias a ese trabajo ahora mucha gente está yendo a Venezuela apostando a los talentos emergentes muchísima gente nos toma como referencia de ellos ellos son los del talento venezolano nos tienen un respeto y no hemos dejado morir el nivel que siempre se le ha reconocido a Venezuela o sea hemos dado ahí somos guerreros de Venezuela ¿qué no te gusta de la industria? wow no sé son muchas cosas no me gusta la hipocresía la falta de transparencia yo soy una persona muy transparente no cuando yo te digo hermano eres un bolsa yo estoy pensando eso estoy diciendo lo que estoy pensando y lo estoy haciendo o sea lo que pienso lo que digo y lo que hago es congruente ¿me entiendes? aquí hay mucha falta de transparencia hay mucha gente que se te acerca diciéndote algo y realmente tienen otra intención otra visión de ti o gente que te llega y te dice hey cabrón eres ultra duro que arrecho y con otra gente están hablando mierda de ti o sea ¿cómo lo manejas? porque eso ni lo vas a cambiar tú ni lo voy a cambiar yo ni lo voy a cambiar nadie a mí me costó no sé 10 terapias para yo más o menos entender porque yo hasta de momento quise como que no quitarme porque mi actitud personal no va a ser que yo me quite pero ni a coñazo claro pero si como que dices como que coño es este fucking camino de verdad esta mierda es así y obviamente la gente no lo sabe me explico o sea ¿cómo tú lo manejas? ¿cómo logras? porque obviamente eso no se va a poder cambiar ¿me entiendes? no, no, no si lo que me hace daño es la falta de transparencia trato de reunirme con gente transparente ok entonces yo no me voy a meter en un grupo en donde sucedan cosas que a mí no me gustan eso es latigarme a mí mismo trato de siempre estar en un lugar donde haya transparencia pero no puedes perder relaciones a veces con gente que tú sepas que no está transparente hay que saber ser político este camino te enseña a ser político a comportarte de manera política es decir hay momentos donde te vas a encontrar quizá un empresario o un directivo ultra mega importante y te puede pasar que el tipo sea ultra mega hermético y super serio y tengas que me entiendes tengas que hablar le tengas que así no quieras o un tipo que sea super pedante y super malagradecido o maleducado o sabes un tipo hostil y tú por política me entiendes te tragas tu orgullo y vale mucho más eso pero lo aprendiste en el camino sí, claro obviamente sí, 100% a veces la mejor pelea es la que se evita y no siempre uno tiene que estar batallando por tener la razón a veces es mejor ser político y llevar la fiesta en paz ¿te han metido el pie? han tratado pero no han podido ¿te han tumbado proyectos o relaciones? no, siento que todo lo que se ha caído o lo que se ha tumbado ha sido porque ok o sea, no, no, no o sea, no le das ese poder al humano no, no, no para nada para nada ok y te ha tocado ser político con las personas que no, y es que a todos nos va a tocar a todos nos va a tocar tú cuando estás trabajando en un restaurante y eres mesero cabrón y te llega alguien en la mesa que es un cabrón un papanata un tonto tú no vas a decirle no le vas a tirar el plato en la cara ¿entiendes? tienes que respirar tener tolerancia y dejarle su plato es inteligencia emocional es inteligencia emocional la política en la política hay mucha inteligencia emocional ok y cuando pasa eso perdonas dejas pasar o sigues tratando obviamente cuando tienes que ser políticamente correcto ¿cómo haces? ¿cómo lo manejas? si se está tratando de obtener un objetivo con algún proceso pues hagamos el proceso y ya está ¿me entiendes? obtengamos el resultado y ya es complicado ¿verdad? sí pero así es como se tiene que trabajar ¿me entiendes? hey y si quieres organizar tu empresa o marca escríbeme este correo que está aquí ah y si quieres un DG Cero versión business para tu empresa escríbeme este mismo correo recuerda que no se trata de vender por vender sino ofrecer soluciones y no hay otra manera no no existe otra manera depende que es lo que tú quieres porque yo quiero ser una estrella mundial ¿me entiendes? yo quiero expandir un mensaje por todo el mundo yo quiero y vas bien encaminado la vida que yo a mí me gusta no es la vida de un artista indie no es la vida de un artista alternativo es la vida de una super estrella entonces yo puedo tengo que entender que en el camino una super estrella no todo es color de rosa y que hay que hay que hacer cosas ok y tus amigos amigos son mayormente del medio o también tienes amigos que son fuera del medio amigos de toda tu vida o gente que no tenga que nada con el medio no bueno mi mejor amigo de toda la vida actualmente está empezando en la música nos conocemos desde los 9 años y es de Mérida ahorita mismo me enorgullece mucho porque él está siendo como yo soy de Mérida y soy como lo único que ha salido así a tan grande escala de Mérida apartando Charlie Papa que también son unos grandes artistas de Mérida y vive aquí en Estados Unidos en Salt Lake City él ha sido como ese nuevo relevo y está empezando a hacer música y la gente ya la está empezando a reconocer en Mérida y es diferente a mí porque le estaba agarrando como la apropiación cultural la apropiación regional y eso es algo que yo no había visto como un loco de Mérida que no somos de Mérida ¿me entiendes? eso es algo muy bonito que le está haciendo y mi otro mejor amigo lo tienes aquí enfrente está ahí siempre estamos el uno para el otro tengo dos mejores amigos mis hermanos y tengo otros mejores amigos que son como familia también de la vida pero en verdad no tengo un grupo tan nunca me vas a ver con un super ultra mega combo yo siempre llego solo a los sitios y mis verdaderos amigos como que mis mejores aliados es mi familia ahí es donde yo tengo mi fuerza es la fortaleza sí la fuerza pasa en todo no solamente en el medio artístico pasa en cualquier en cualquier ámbito laboral ok vamos a ir desglosando la mierda que sigue en este camino ¿de cuántas veces pensé que si esto valdría la pena? o sea esto básicamente pasaste por momentos como que es en serio lo que yo estoy haciendo sí obvio te puedo poner un ejemplo una vez estábamos ya muchos años atrás tenía yo como 15 16 años estaba yo en ese proceso rapeando en camionetas para hacer el dinero para poder viajar a otras batallas o a otros eventos estaba yo en Cabima en ese momento y había un evento en Santa Bárbara del Zulia entonces yo me fui con mis amigos malandros de allá de Cabima nada vámonos para Santa Bárbara llegamos a Maracaibo y Maracaibo ya no teníamos plata nos pusimos a rapear ahí en el terminal a sacar las platas para el pasaje y agarramos un bus que no tenía puesto nos fuimos en la camita esa que divide en el motor el que divide el copiloto y el piloto ahí nos fuimos todos por ahí siempre hay como una colchonetica y las escaleritas de la puerta ahí íbamos todos el tipo iba pasando por una alcabala fronteriza en Cacigua que es un lugar de allá por allá en la frontera de Maracaibo y nos bajaron unos guardias nacionales porque uno de nuestros panas tenía un chicho tenía la patica de un porro entonces bueno imagínate nos bajaron a todos estuvimos ahí en ese módulo presos presos nada ustedes van presos presos todos me imagino me imagino que el chamo tenía un amigo rapero se vio reflejado en nosotros y nos hizo el coro nos iba a dar se fumó a la mitad nos iba a dar comida y justo cuando nos iba a dar comida llegó otro bus y nos montó en ese bus y nos fuimos en ese bus nada llegamos a ese bus y el bus nos hizo una trampa el bus había como una de estas tienditas del medio de la nada donde venden canelones la tiendita que lleva la señora del pueblito adyacente bueno ahí nos bajamos para comprar una vaina y el señor nos cerró la puerta en la cara y se fue y nos quedamos varados ahí en el medio de la nada literal en el medio de la nada en ese negocio en ese negocio nos quedamos toda la noche la señora se hizo panas de nosotros nos regaló canelones ahí estuvimos hablando paja llegaron unos policías nos preguntaron que qué onda qué estábamos haciendo tal pim pum pam 12 de la noche 1 de la mañana 2 de la mañana 3 de la mañana ya no hay nadie en el local puertas cerradas estábamos haciendo guardia para ver quién agarraba un bus entonces literal yo no quería dormir en el piso en ese momento entonces yo dije nada marico no estoy para acostarme ahorita en el piso a dormir todos estaban acostados en el piso y yo estaba parado haciendo guardia y la carretera sola inmensa ni un arma marico ni el ánima sola no había nada y me paré en medio de la carretera y para el cielo y le dije a Dios chavo por qué amigo por qué me está pasando esta roncha si me acuerdo que le pregunté pero por qué por qué yo no puedo por qué todos los de Caracas llegan a los eventos con todo pago llegan así con sus botas nuevas y todo el pedo y les pagan los pasajes en avión y yo estoy aquí valiendo verga chavo ni siquiera he llegado no sé si voy a llegar no tenemos plata padre no qué locura pero ahí nos estuvimos esperando hasta las 5 de la mañana pasó un bus un jeep que nos llevó hasta el terminal de Casigua y del terminal de Casigua nos fuimos para Santo Bárbara del Zulia llegamos ahí ya nos ofrecieron un hotel fuimos para el evento perdí en la primera ronda de la batalla de paso pero en ese evento cantaba yo con los que son de mi grupo TVH entonces fue todo un proceso lo más bonito fue el retorno porque me fui con mi grupo TVH que ya se fueron bellos desde Mérida en un bus tranquilito sin tanto tranquilo ese fui yo que me fui a coger lucha me brindaron un heladito entonces yo era feliz me brindaron un helado ya estoy bello monstruo y hoy entiendes por qué a ti hoy ya sabes por qué a ti si no sin duda yo creo que Dios me puso Dios me puso a vivir todas las caras Dios me puso en el lugar más precario a ser feliz en ese mismo lugar o sea yo nunca lo vi como una roncha o sea en ese momento porque verga estaba aburrido ya eran las 5 de la mañana estaba un poco de mal humor y es el momento lo estás viviendo estoy de mal humor en ese momento pero en ningún momento que yo viajé o que me quedé en la calle o que me quedé en casa de un amigo o que pasé roncha o que rapeé en los buses nunca estaba mal tripeando para mí siempre estaba feliz porque yo estaba cumpliendo mis sueños yo estaba haciendo lo que a mí más me gusta conociendo gente nueva para mí viajar a otro estado y ver a otros raperos que vi en internet era rechísimo entonces nunca fue un nunca fue una lucha para mí siempre fue una bendición sí pero yo creo que dijiste algo te puso de todas las caras sí me puso en el lugar más pobre y en el lugar más rico para que yo pudiera ver ambos extremos tener esa empatía güey sí exactamente porque si te da muy cómodo yo creo que no tuvieras la misma mentalidad o tú crees que sí no ni la personalidad que tengo sobre todo y tú me puedes poner a mí en un ranchito y yo estoy relajado me entiendes yo normal uno viene de ahí me entiendes por eso es que uno se desplaza donde sea como uno es siempre entonces te lo vamos a dividir en dos cuántas veces dudaron pasé pero no se habla dudaron chico no estoy hablando con la cámara dudaron cuántas veces dudaron de mí para y es que no pasa nada no 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 me lo cuentes metafóricamente o sea cuéntame una historia que tú digas sabes que me pasó siquiera lo digas no hombre bueno mi amigo antes de conocerme pero es que yo soy yo soy un espécimen ya ya yo soy un espécimen yo vengo de Mérida ¿me entiendes? tú mismo mano yo fui el primero que dudó en todo momento como que no estaba conforme seguro de si esa propuesta iba a funcionar en ese momento porque era todo el país entero haciendo una propuesta completamente distintas y él rompió el hielo haciendo lo que él sabe hacer y yo fui el primero que dudó en todo momento cabrón bueno en ese momento porque claro no no en ese momento y sabes que te tengo arrecheto no no porque en ese momento por ejemplo yo llego a los vatos que es nuestra familia conformada por por neutro short y por por los vatos en general por el C Kitre Bombing Rocker John Laroy de Nativo Samayoa Dillinger John Papi todos somos como una gran familia como una pandilla y en ese momento los vatos eran muy sonados en Venezuela entonces yo siempre fui un espécimen renegado yo vengo de Mérida entonces era muy raro yo hacía mucho ruido porque no no iba con la línea de Caracas tampoco iba con la línea de Maracay era algo completamente nuevo y difícil de digerir para muchas personas entonces siempre fue como un ese chamo no es de Caracas no no mira la música que hace es como que entonces neutro si fue como una persona que el día que lo conocí eso es otra historia super loca que el día que lo conocí fue el día que me me acogió en la familia de los vatos y muchos no estaban de acuerdo por la decisión impulsiva de neutro neutro fue como que no este chamo estás loco tiene mucho talento de una para la familia la vio la vio la vio ah neutro cuando viene acá invitada de cero o sea o sea el aplauso realmente es para el C un aplauso para el C porque el C porque el C neutro eligió a Rocker y el C ya venía ya venía de muchos años viéndome y me quedé en su casa me hizo el coro para entrar en la Red Bull un montón de situaciones que vivimos juntos él era el que le daba la referencia neutro de mí él era el que le decía neutro neutro este es el chamo el día que me abrazó por primera vez me dijo el próximo vato el día que me conoció me dijo el próximo vato entonces gracias al C básicamente es que neutro tuvo la referencia de hacerme parte de la familia pero sí qué bonita esa historia que este pana diga como que yo fui uno y hoy en día sea sí pero luego me conoció me entiendes cuando nos conocimos me entiendes ese día nos hicimos casi que mejores amigos pero es parte del proceso que no crean en ti es parte del proceso pues si no lo estás haciendo bien y si traes una propuesta nueva peor todavía porque como que ya va pero es que la línea es esta y te va por otra corriente pues obviamente más van a dudar pero te voy a decir algo dudar y no creer es algo muy distinto decía Cancerbero porque dudar todos podemos pero no creer cuando tienes al frente al tipo es otra cosa ¿me entiendes? tú puedes no creer en Dios pero si ves enfrente a Jesucristo dime qué vas a hacer te tienes que creer entonces yo siento que muchísimas personas muchísimos artistas que yo admiré mucho muchas veces me tuvieron enfrente y seguramente sí que se percataron de ese gran talento de ese potencial y yo no estaba esperando ni una colaboración ni un ni un vamos a tener contacto con este o te cuadro esto no, no, no simplemente un que arrecho lo estás haciendo bien sigue le echando bola eso es lo que me hubiese encantado recibir de parte de personas que yo admiré por eso de las personas que lo recibí como Neutro que es una vaina que en ese momento yo lo veía ultra mega lejos me hizo entender chamo si este chamo que es el que está más rankeado ahorita por mí me dice que yo soy el mejor y que yo le estoy echando bola y que yo soy increíble como esta otra gente que yo también admiro como no me lo dicen será que no lo no lo piensan o o por orgullo no lo dirán entonces eso me creo como no es un trauma más bien me creo como como una como un código de por vida que me obligó a que cada vez que yo vea algo que a mí me gusta lo que sea hermano lo que sea un dibujo que a mí me gustó de un loco que chamo un comentario te puede cambiar la vida un like te puede cambiar la vida un mensaje hey hermano Dios te bendiga te puede cambiar la vida te lo juro y muchísimos artistas nuevos en Venezuela yo ni siquiera tengo que nombrarlos saben que yo he aportado en lo que pueda aportar desde siempre desde decir que arrecho eres hasta mostrarlo hasta conectarlo con lo que pueda hasta darles un teléfono lo que sea que yo pueda aportar lo hago porque sé que eso no se olvida porque yo nunca me he olvidado de todas las personas que creyeron en mí cuando nadie creía y por eso siento que la mínima palabra de aliento puede cambiar una vida para siempre y tú nunca sabes quién está arriba mañana me entiendes imagínate cuando yo conocí a Mike Towers bro ese día teníamos una sesión en el estudio y teníamos dos canciones listas para él y ninguna de las dos canciones le gustó o sea no se reventó con ninguna y ya yo estaba resignado me entiendes ya estaba con el estudio como que verga el loco vino le mostramos la música no le gustó nada pero él siempre vino en una conducta muy distinta a la que yo jamás haya visto él es Mike Towers ya era Mike Towers en ese momento y llegó con un corillo como de nueve monos todos así con cara de rifle viéndome con quién eres tú y por qué estamos aquí me entiendes y él se encargó de abrir la laptop y yo digo ya hago para que ustedes entiendan lo que yo le estoy hablando para que ustedes vean para que aprendan para que cojan clases y le mostró mis canciones le mostró la tuve canción me dijo que su mamá escuchaba mi música o sea un montón de vainas que él no necesitaba hacerlo me entiendes solo lo hizo porque eso habla de él como persona es un líder y eso es lo que hacen los líderes los líderes reconocen otros líderes y él me homenajeó automáticamente me vio y yo no lo podía creer para mí era una vaina demente y luego le dije hermano yo tengo esta canción que la escribí en cuarentena en Venezuela sufriendo llorando valiendo verga por una relación que yo tuve y ni siquiera quiero que te montes no quiero que te montes quiero que la escuches y que me des tu opinión eso fue lo que le dije y la escuchó llamó como como a su jeva o a una chama que creo que era de Venezuela como para confirmar si sí o no la chama le dijo que sí y tal y me dijo brother esa misma esa misma vamos a montar aquí vamos a montar y yo no lo puedo creer la canción que yo escribí solo en Venezuela no las comerciales que creamos aquí en contexto de negocio es la que conectó con él entonces yo dije chavo pero la que viene desde la nostalgia o desde un sentimiento real más que todo no es la nostalgia es la energía es la energía genuina es la genuinidad eso es lo que realmente conecta con las personas él sintió que la vibra era muy genuina y aparte la canción es el tren y nada fue una vaina increíble para mí fue como que bueno con qué motivo yo me crezco dejo de darle un apoyo a una persona o de decirle a una persona que es arrechísima si a mí los más grandes también me están diciendo que yo soy que yo soy arrechísimo entonces esto simplemente es una cadena que se tiene que seguir construyendo y fíjate lo que tú dices de un momento de esas personas que tú admirabas a no creer en ti a estar con esta gente después hasta con Yandel yo me quedé loco cuando vi eso y yo que qué y yo te estoy todo otro pedo claro también te fue tuviste una buena experiencia increíble claro sobre todo porque eso ya fue más hermético porque él ya había grabado la canción sin que yo estuviera en el estudio entonces nos vimos el día del video y el día del video él estaba en su camerino la puerta cerrada y entonces yo dije venga será que entro es mi video yo voy a entrar hueón y voy a hablar con ese marico porque yo quiero conocerla a la persona él está aquí en mi video vamos a hablar con él toqué la puerta y entré siendo yo como soy yo no llegué con ínfulas ni transparente genuino como yo soy le dije hermano y hablamos le pregunté cosas él tenía una super cadenota así gigante así que dice yandel que la vaina te deja ciego y le dije hermano que tú sientes cuando tienes esas cadenas me dijo quiere que te llegue la verdad o sea que me pesan mucho eso es todo lo que me dijo que me dan ganas de quitarme las wow me dijo no papi esto es para el trabajo esto es para la película para salir para el video para tomarse la foto para la gira para el peo pero en verdad yo lo que quiero es quitarme esta vaina esta vaina lo que me hace me pesa el cuello y yo veo la vaina y digo vea que loco eso es un enseñanza claro tiene cuarenta y pico de años me dijo ¿cuántos años tienes tú? veinte y pico bueno cuando tú naciste empecé yo mi carrera entonces él me decía papi o sea esto se trata desde papi poco a poco las bendiciones te empiezan a llegar siempre mantente humilde siempre mantente transparente me dijo tú eres buenísimo tú la tienes clara así que papi yo más bien agradecido de poder aportar a tu proyecto y yo marico te vas loco imagínate tú agradecido estoy yo hermano y se sentía la vibra cuando estábamos grabando ya la toma que estamos los dos y tal la pantalla atrás yo estaba marico demasiado empeliculado aunque bro ya vaya vaya hay que caer en cuenta estoy haciendo un video musical con Yandela aquí al lado mío Yandela te puedo abrazar yo lo traté con mucho respeto luego su hijo su hijo también es productor y ha hablado con su hijo entonces ya hay como una hay un vínculo no familiar pero es mi pana ¿no entiendes? entonces eso para mí vale demasiado yo sé que él está pendiente y cada vez que lo pueda ver sé que puedo obtener una buena experiencia una buena información mire hermano nosotros ya para cerrar tenemos un regalo que siempre hacemos a los invitados ya todavía no lo traiga dame chance suma a Yandela este es un regalo que es hecho por Franco Garce un artista venezolano siempre lo mencionamos él es escultor ahorita está en Venezuela un aplauso para Franco no un caballo caballo de hecho me quedé loco que esta semana me mandó como tres o cuatro regalos que están mandándole hacer regalos por el programa entonces le mandan hacer como el concepto que creamos para el programa ahora le hace a otras personas que lo llaman y le dicen quiero un regalo así para regalárselo no sé qué más y yo me pareció increíble ya ya lo que hizo para el proyecto ahora lo están capitalizando con el proyecto suyo con el proyecto ahí lo llaman entonces quieren mira como vi el programa de tal quiero algo así para regalárselo a tal persona porque es algo muy simbólico y esto es lo que nosotros pensamos que es parte de todo desde cero y lo hacemos con mucho cariño espero que le eches un ojo y te lo hacemos claro hermano cien por ciento paso por aquí yo me tapo los ojos coño al fin Samuel te amo él es el director audiovisual esto es con mucho cariño de parte de todo el team tú me avisas ya listo yo lo puedo wow no mi abuelita Esther hermano marico esto está muy hermoso esto es Mérida totalmente eso es Mérida literalmente no esto es demasiado hermano súper hermoso literalmente este es mi núcleo lo que siempre he tenido en mi vida mi mamá mi abuela y mi hermano y lo que tendré siempre tú llegaste a hacer otro tipo de trabajo antes fui pixero ok pero tienes que detener el regalo completamente ok 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 ya tengo aquí la vaina de pizza ok esto es el delantal de la pizza del ático del cine ok I got you esto es tu núcleo si señor esto es Mérida literalmente es Mérida no es que es cualquier momento es Mérida claro claro y fíjate que todo el mundo está rendiendo un teléfono que está haciendo una selfie y es el resultado de lo que eres ahora es lo que se ve en el teléfono así es eso es lo que significa y lo que nosotros pensamos que es perfecto todo el día un salto para mí gracias que bonito con mucho cariño hermano con mucho cariño gracias bro hermoso esto es una de las cositas más lindas que me han hecho la verdad que sí me contenta bastante hermano gracias hermano fue usted muy cercano con tu abuela hermano claro bro me cambió la vida mi abuela era como mi mejor amiga también yo fui muy cercano porque yo vivía mucho con ella me quedaba mucho con ella siempre la acompañé entonces siempre teníamos esa relación ella y yo porque yo vi que en un post que tú subiste también dices como que les cambia la vida en ese momento sí sí claro claro es que la abuela era el sostén económico emocional el pilar era el pilar claro ella era la matriarca de nuestro lado o sea obviamente mi familia materna ya te comenté que hay muchas líderes mujeres pero esta es la nuestra me entiendes esta es mi abuela la mamá de mi mamá la hija de mi bisabuela entonces sí claro también que fue un proceso muy jodido porque el cáncer no solamente te enferma a ti sino que también enferma a la gente a tu alrededor me entiendes todo ese proceso degenerativo ese shock de ya va ya va ya es real o sea si se va a morir me entiendo o está en el proceso no es fácil entonces creo que para mí fue muy choqueante porque yo sobreexplote a mi abuela igual ya teniendo cáncer yo no era consciente no era como que voy a ayudarla voy a asistirla voy a limpiarla voy a hacerle una comida claro si hubiese sido más consciente en ese momento de repente hubiese hecho lo imposible por asistirla más de que ella me asistiera pero yo fui como esa motivación para ella de no me voy a dejar de caer porque tengo al niño aquí me entiendes entonces ya enferma calva con todo el proceso de la quimio aún así me seguía atendiendo me seguía complaciendo me seguía me seguía dando amor entonces si fue un shock muy fuerte porque cuando se fue todo quedó como en el limbo nosotros nos terminamos mudando a la casa de ella mi mamá quedó súper rota obviamente nadie está preparado para la muerte de una madre me entiendes y mi mamá y mi abuela eran ultra unidas entonces creo que nunca se supera eso ni siquiera estoy preparado para hablar de la partida de la mía no me imagino la mía que vio a la suya a partir antes de tiempo me entiendes y sí no sé creo que igual es lo que te digo volviendo al tema principal cuando empezamos a hablar la peor situación trae una bendición gigante me entiendes porque a través de esa partida de esa pérdida todo cambió todo se transformó mi hermano se volvió adulto serio ya le dieron un apartamento el apartamento donde nosotros vivíamos se le quedó a él y nosotros nos fuimos a la casa de mi abuela yo encuentro el rap como yo me como se dice me te refugias me aparté me refugié me aislé mucho del mundo y me refugié más que todo en el rap y en la música entonces ese fue el año en el que saqué mi primer video oficial empecé a hacerme popular en Mérida hice mis primeros eventos saqué mis primeras canciones entonces 2013 es como yo volví a nacer descubrí muchas cosas de mi propia vida me encontré con Dios me metí a cristiano me salí de la iglesia cristiana fueron muchos cambios ideológicos y personales en mi vida y en la vida de mi hermano y de mi mamá que empezaron a partir de esa pérdida pero todo eso terminó en algo mucho más estable gracias a Dios pudimos ir poco a poco construyendo algo algo mejor gracias por compartirlo porque eso se trata de cero el concepto hermano desde que las personas entiendan que de cero es un proceso que a veces cuando perdemos algo sea lo que sea no se trata solamente de emigrar o cuando pasamos por algo bastante fuerte en nuestra vida siempre va a haber una bendición siempre hay una luz al final del túnel sin duda y lo que puede ser tu peor momento quizás es el momento previo al mejor momento de tu vida pero tú siempre nombras y no sé si ese tema lo tocas o no lo tocas pero siempre nombras a tu familia materna a tu familia paterna ¿tuviste relación con ellos? sí, sí tengo relación con ellos pero no no ha sido una no han tenido una presencia tan fuerte en mi vida mi papá se fue cuando yo tenía tres, cuatro años ¿se fue? ¿plano terrenal? no, no, no se fue de la casa o sea se separó de mi mamá y siempre fue una relación muy intermitente y hubo muchos problemas creo que nunca tuve una figura paterna por lo mismo ni siquiera en mi hermano o en otra pareja que haya tenido mi mamá después nunca pude desarrollar ese respeto por eso tengo un problema con la autoridad a lo mejor creo que pueden haber varias cosas a nivel psicológico que radican en la ausencia del padre pero Dios sabe cómo hace su vuelta porque si mi papá hubiese estado presente en toda mi vida yo sería completamente distinto sería otra persona y no me hubiese ido por el camino que me fui entonces la ausencia de mi padre al mismo tiempo fue parte del designio de Dios triste en algún momento pero era como para poder jodido pero también Dios me dio la oportunidad de crecer y madurar y entender a través del amor que sea como sea también la metafísica me ayudó a entender eso que estar bien con tus lazos sanguíneos es fundamental ¿estás bien hoy en día con él? sí, no, claro, claro yo amo a mi papá al final gracias a mi papá yo existo y encuentro cosas en mí que son de él ¿me entiendes? perdonaste vos sí, no, no, no claro, no, para nada mi papá eso es un tema más extenso ¿me entiendes? mi papá y yo tenemos nuestra relación a distancia y cada que nos vemos nos vemos muy esporádicamente muy cada tanto tiempo pero cada vez que nos vemos tratamos de hacer una cercanía tenemos muchas diferencias así que a veces como que seguro se parecen chocamos como yo lo reconozco tanto es como que ¿me entiendes? pero yo lo amo y amo a mi familia paterna también a pesar de que no hemos tenido tanta presencia también está mi tío pendiente ahí siempre mi abuela paterna también está presente con su distancia pero presente ¿me entiendes? están orgullosos de mí obviamente me imagino que tanto para la materna como para la familia paterna soy el único el primero que es lo que es no sé si me explico como que nunca había habido ninguna personalidad o famoso o lo que sea o alguien con tanto reconocimiento en mi familia entonces claramente es un orgullo ¿y te preguntabas a veces cuando estaba chamo como que ¿por qué mi papá no ok? si, si, no muchas veces hasta lloré llamadas traumáticas peo dramático ¿por qué no estás? llamadas de cumpleaños qué sé yo no puedo soplar la vela porque tú no estás aquí qué sé yo muchas cosas luego ya nos vimos de adolescente y de adolescente ya yo estaba muy marcado ya yo tenía mi personalidad muy marcada tenía túnel me gustaba el skate ya me gustaba la canservera entonces cuando nos vimos en ese momento en ese lapso él se encontró con algo completamente diferente a lo que él creía entonces siempre hubo como ese no estoy seguro ¿me entiendes? porque mi papá también veía en mi camino que yo estaba mucho en la calle entonces él le tenía como ese miedo más bien como a bajo su propia experiencia de lo hostil que puede ser y lo peligrosa que puede ser la calle como que no quiero que andes en ese lugar o con esa gente o con ese pedo pero no hubo manera bueno pero conoces el perdón hermano y por eso puedes vivir más tranquilo y por eso progresas también sin duda luego nos vimos más grandes cuando tenía como 15 lo hice pasar una roncha lo hice meter a la casa de mi abuelo en Guigüe una gente de Caracas en una colchoneta porque fui a una vaina a una audición de la Red Bull no quedé entonces todo fue una roncha gente fumando marihuana en el evento viendo curvas lo que veía era pura pura locura un delincuente ni siquiera pero estaba rodeado y me decía un recuerdo por eso es que tan importante las palabras de los padres la gente dirá que uno no las olvida pero uno no olvida nada me dijo yo no puedo respetar ni amar lo que tú haces si tú no respetas ni amas lo que tú haces y yo ahí decía como que pero tú si eres caretabla tú no sabes cuánto yo respeto yo amo lo que yo hago lo que pasa es que esto es un proceso obviamente no se lo dije en ese momento para mí en ese momento fue como un pero conforme fue pasando el tiempo fue como que coño o sea él no entendía que yo estaba en un proceso hacia algo que detonó en lo que soy hoy en día para él seguramente fue muy difícil pero más difícil para él puede ser cabrón 2019 2020 ir a un colmado en Argentina y que esté sonando la música de tu hijo mientras estás comprando un mercado eso no tiene que tener sentido eso tiene que ser un sentimiento muy loco entonces me imagino que a través de ese sentimiento de culpa también como que verga que bola lo lograste lo enseñaste lo lograste claro es lo que él más me dice que yo soy su maestro que bola él está atravesando una situación estuvo atravesando una situación complicada estuvo en situación de calle estuvo viviendo en la calle porque no tenía donde quedase situaciones desfavorables no tenía papeles perdió su pasaporte que se yo para mí era como y eso fue hace poco para mí era como que cabrón como hago yo para no preocuparme no es mi responsabilidad sabes pero pero yo también me quedo con un hueco en el corazón sabiendo que mi papá está delicado de salud y no tiene donde quedarse tuve que resolver ayudarlo tal mi papá nunca puso ni un peso en mi vida y yo estoy poniendo varios pesos en la vida de mi papá y es como que verga es una ironía muy grande al final nadie yo lo que pensaba era nadie te va a hacer este coro te lo juro que nadie a quien tú le pidas nada ahorita te va a hacer el coro solamente yo y obviamente le tuve que poner como esa distancia como que entiende que a mí me duele me duele que esté mal pero también me duele la plata y me duele esta situación entonces coño búscame también para ser mi papá y no cuando tengas una necesidad pero pero sabes que siempre voy a estar ahí para ti entonces bueno en lo que pueda siempre voy a tratar de aportar en su vida para que él pueda conseguir una mayor estabilidad como persona creo que esa es mi misión como su hijo ayudarle en lo que pueda independientemente de nuestras distancias nuestras diferencias siempre voy a estar ahí para él pero él tiene su propio camino individual e independiente que él tiene que resolver y cada quien cada quien sus cosas pero sanaste sanaste y eso te permitió también seguir creciendo brother porque lo que pasa es que a veces uno puede tener situaciones con la familia o con alguien que tú quieras que obviamente porque te hizo algo o porque piensas que te hizo algo ¿me entiendes? y uno crece suponiendo y sigues con esto aquí entonces esto de cierta manera no hace hace que tú no puedas seguir continuando entonces de cierta manera no se te dan algunos proyectos o no sé por qué no me he centrado o no sé y todo tiene su raíz ¿me entiendes? sin duda si me explico o sea tú te has autoayudado a través de estos libros a través de los que has leído ¿me entiendes? porque si no tuvieras este tipo de conocimiento tampoco tuvieras como perdonar o como buscar sanar ¿me entiendes? sí, sí, sin duda no, no y es que ese es el camino gana más el que perdona que el que resiente total el que resiente acumula sentimientos negativos dentro de sí el que perdona deja ir total muchachos lo tenemos gracias hermano por venir estas preguntas son bueno estas preguntas son para Patreon ¿ok? para ser Patreon y este sí no es emocional esto es una joda vale, vale estas preguntas las hacen ellos si es algo que no te gusta es culpa de ellos vale, me encanta ¿qué opinas sobre el poliamor? ¿qué es estas preguntas? ¿te has lanzado una orgía? mierda que venga lo que venga me siento un ganador oscríbete al canal